Ahí está, ah, tu nombre es Richard. Richard, exacto. Mirá, nunca vi que diga Richard, yo pensé que a los Ricardos le dicen Richard, pero él se llama Richard, mirá, mirá, Richard, no sé si se llega a ver, fíjate Richard, ahí está, tapo, bueno, el código barra, guayada. Sí, ahí está, sí, sí. Y tu apellido no lo llego, a ver, no lo llego, tu apellido no lo llego a leer. Concha Rojas. ¿Se lee ahí? ¿Lo ve elegible? Sí, sí, ahí está. Se pone, se pone, por favor, se pone, ahí está, con, con, con Remedio, Remedio, Concha Roja, Meale, Salón, Fiesta, Cartón, Los Hermanos Pimienta, Los Hermanos Pimienta, Tu Disco, Tu Disco. No, de a uno, por favor, si se puede, porque cada uno, ahí está. y Lourdes Virga, muy bien, perfecto. Muy bien.